Lo primero es saber que electrodomésticos consumen más para limitar y programar su uso, si ello es posible. Los datos que leerás a continuación son de Endesa, gran compañía española del sector eléctrico. Ok, cierto es que, los frigoríficos también tienen sentimientos, tal y como han escrito en el objeto de la imagen, pero los datos son los que son, el refrigerador, nevera o frigorífico, como prefieras llamarle, es el en uno en consumo doméstico de electricidad. Más de un 30% de lo que consumimos en casa se lo lleva a este aparato. Pero ¿cómo atenuar ese gasto? Imagen, Old Youth, un splash poco se puede hacer. Mantener a la temperatura fría nuestros alimentos requiere un importante gasto energético. Eso sí, cuanto menos tiempo tengas la puerta abierta, menos electricidad requerirá. Luego está la obligada búsqueda del más eficiente, que es lo que realmente ahorra electricidad, por ello presta especial atención si es que vas a comprarte uno pronto. Imagen, NRD, un splash. La lavadora está en el End 2 de este ranking pero a distancia del temible refrigerador. Consume casi el 12% de la electricidad que se usa en un hogar. Pero ¿hay algún truco para ahorrar ese gasto? Imagen, Any Inacured, un splash. Programas cortos y con agua fría. Esa es la clave. Lo demás conduce a la melancolía y a llorar con el recibo de la luz. Imagen, Sebastian Hermann, un splash. La realidad es que en muchos hogares la televisión es un electrodoméstico de compañía que está encendido de modo casi permanente. Y eso hace que, de media, se calcula pueda consumir en torno al 12% de la electricidad de una vivienda. Imagen, Alex Dorojovic, un splash. Apagar la tele. Eso ahorra al 100%. Pero quizás resulte un consejo poco realista. Lo mejor es buscar un televisor tecnológicamente avanzado en cuanto a ahorro y no dejarlo en stand-by sino apagarlo completamente para que no siga consumiendo durante las pausas entre programa y programa o serie y serie. Imagen, Luis Lemuel Enad, un splash. Depende de si se utiliza frecuentemente pero con un uso recurrente consume hasta el 8% de la energía del hogar. Imagen, Stefan C. A Safti, un splash durante su uso hay que abrirlo lo menos posible. Resulta más eficiente cuanto más limpio esté, si, esa suciedad acumulada hará que consuma más. Otro truco es apagarlo y utilizar el calor residual en la última fase del plato que estemos preparando. Imagen, Luis Hansel, un splash. Hasta ahora se calculaba que podía requerir hasta el 7% de la energía de un hogar pero con el teletrabajo seguramente este electrodoméstico haya subido su nivel de consumo. Imagen, Green Cameleon, un splash. Bajar la iluminación de la pantalla, apagar todo lo que esté conectado mientras no se esté utilizando, impresora, altavoces y, por supuesto, apagarlo completamente cuando no se use. Imagen, Carl Heierdal, un splash. Quien cocine con electricidad ha de asumir que hasta el 15% del consumo doméstico se vaya por esa vía, con que, incluso, podría estar más arriba en este ranking. Hay que utilizar con cuidado este electrodoméstico. Imagen, Nick Carbonis, un splash placa de inducción es lo que más ahorra. Más allá de eso, colocar bien los recipientes cuando calentamos algo, para no desaprovechar la energía calórica, y elegir dichos recipientes adecuadamente para que sean eficientes. Imagen, Kelly Siquema, un splash hasta el 6% consume lavar platos, cucharas y tenedores en esta máquina. Y solo hay un modo absolutamente eficaz para ahorrar, que esté absolutamente lleno antes de ponerlo en marcha. Es lo más eficiente. Ok, entendemos que a veces, por ganas, preferimos lavar un puñado de platos que esperar, pero eso es antiecológico y despilfarrador. Luego está la opción de usar programas ecológicos y cortos que ya incorporan la mayoría de este tipo de electrodomésticos, si se usa abundantemente, puede consumir lo mismo que un horno. ¿Cómo ahorrar? Imagen, Eric McLean, un splash. La manera es optimizar su uso mediante el uso de recipientes que se calienten de modo conveniente y no haya esas sorpresas que te hacen volver a programarlo. Vaya, no se calentó. Le doy otra vez. Imagen, Jennifer Lim Tamquikan, un splash es muy variable lo que puede consumir un aire acondicionado. Depende de su uso. Si está permanentemente puesto, resulta una máquina muy exigente en lo que a electricidad se refiere. De media, se habla de un kilovatio, hora de consumo de nuestra potencia contratada. Lo ideal es utilizarlo lo menos posible, usar temporizador para que se apague al llegar a una temperatura que tiene que situarse entre 20 y vigésimo segundo, no más ni menos. Le doy otra vez. Le doy otra vez. Le doy otra vez. ¡Gracias!